Este es un paciente varón de 42 años que consulta por las siguientes condiciones. Tiene hipertensión arterial, obesidad mórbida, un índice de masa de 53. Tiene hipertensión arterial, hemos dicho, con resistencia a la insulina. Este paciente no tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina, acantosis nigricans en el examen físico. Tiene reflujo gastroesofágico persistente, motivo por el cual le hacen una endoscopía alta y tiene una gastritis superficial, pero con helicobacter pylori negativo. Dentro de sus analíticas tiene una hemoglobina de 13.5, 7.470 leucocitos, los plaquetas 169.000, la glucosa está en 75, la insulina basal en 35.56, el OMA-IR de resistencia a la insulina está en 6.59, considerando que el valor normal es 2.5, la creatinina normal, las transaminasas elevadas, TGO 63, TGP 82. Tiene fosfatasa alcalina en 80, para el valor del laboratorio estaba normal, pero la gama GT sí estaba elevada. Para un valor normal de 50 tenía 92. La bilirrubina total normal, las proteínas totales normales, pero la albúmina en 3.8, que es normal todavía, pero un poquito bajita. El INR normal, el HDL bajo, por debajo de 40 en varones ya es un HDL bajo, triglicéridos 110, está normal, y la vitamina B12 también es normal, en 283. Miren, entonces, estamos frente a un paciente que tiene obesidad, tiene hipertensión arterial y por analítica tiene OMA-IR mayor a 2.5, por lo tanto, tiene resistencia a la insulina. Con eso ya tenemos tres criterios y tiene un HDL bajo, cuatro criterios. Este paciente lo que tiene es un síndrome metabólico y tiene hígado graso. ¿Qué me llama la atención de estos análisis? Miren, el valor de plaquetas, si bien es cierto que está normal, esto deberían ustedes de rutina evaluarlo, hasta 150.000 es normal, pero sin embargo tiene 169.000. Esto llama la atención. Y la albúmina, si bien es cierto, está normal, pero está con tendencia a la baja. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes con síndrome metabólico y con hígado graso, hacemos el mismo ejercicio que hicimos con el paciente anterior. Entonces, vamos a calcular su índice de fibrosis. Y el índice de fibrosis de este paciente es 2.12, que también es compatible con una fibrosis F3, F4. Este paciente tenía una endoscopía alta que le hicieron por reflujo gastroesofágico, no tenía varices, índice de masa corporal de 53. O sea, este es un súper obeso mórbido. El paciente definitivamente dijo que con dieta era imposible, que pierde 3 kilos y gana 4, que no puede más. Y el paciente conversa con el médico. En este caso, no es que sea un paciente diabético, con resistencia a la insulina, pero es un paciente con obesidad mórbida, ¿sí? Intratable de manejar con dieta. Este paciente fue sometido a cirugía bariátrica y, miren, le toman una biopsia en cuña y este paciente tiene esteatosis, que no era mucha ya, tiene degeneración valonante, infiltrado, inflamatorio, lobulillar, tiene fibrosis pericelular, pericinusoidal, que son las fibrosis características de los pacientes con cirrosis, y tiene fibrosis portal presente con tractos fibrosos finos. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la biopsia con hematoxilina eosina, pero esta es la biopsia con la tensión tricrómica y aquí observamos formación de nódulos de regeneración. Aquí, aquí hay otro nódulo de regeneración y aquí hay otro nódulo. Miren esta tendencia a tener nódulos de regeneración acá también. Entonces, esta biopsia fue informada como un paciente que ya tenía una fibrosis F4. Y este paciente, 14 meses después de la cirugía, tiene presión arterial normal, el HOMA-IR que estaba en 6.5 ha bajado a 2.5, ha perdido 76 kilos de peso, ha sido equivalente al 49.3% de su peso basal, y su índice de masa corporal ahora es 27.34. Y el paciente, preocupado, viene a la consulta y dice, doctora, me he portado súper bien, he hecho todas las dietas, he comido lo necesario, he mejorado todo, quiero mirar cómo está mi hígado. Miren ustedes entonces, estas son las analíticas de seguimiento del paciente. Inclusive su hemoglobina hasta ha mejorado con el control de 155 kilos, bajó a 79 kilos. El HDL, colesterol, inclusive hasta con ejercicio y todo mejoró. El nivel de albúmina, que estaba en 3.8, ha mejorado su albúmina. Se le pidieron obviamente ante el hallazgo de la biopsia hepática, que tenía nódulos de regeneración, se le pidieron exámenes para virus B, virus C, marcadores de autoinmunidad, y todo dio negativo. Este paciente, por la preocupación de su hígado, se le realiza el NALF score index y de valoración sérica, nos da un valor de F0, F2. Había tenido un NALF score index previo a la cirugía, que era compatible con F3, F4. Y para corroborar, se realiza un fibroscan y el fibroscan sale 16 kilopascales. Por encima de 14 kilopascales, ya estamos hablando de una fibrosis F4. Por lo tanto, la duda es, en la fibrosis, según valoración sérica del NALF score index, estaría frente a un paciente con F0, F2. Pero la elastografía, que es el método de la valoración de la rigidez del hígado, de imágenes, me dice que no, que es un F4. En esas circunstancias, cuando existen dudas, cuando las dos valoraciones no coinciden, entonces se opta por una biopsia hepática y el paciente acepta la biopsia hepática y hacemos una biopsia hepática de control. Y miren, esta es la biopsia, la coloración hematocilina eosina y persisten los nódulos de regeneración. Hay tractos fibrosos más delgados, esto lo informa la patóloga, al menos del lugar donde se tomó, pero sigue el ensanchamiento del espacio porta, miren el ensanchamiento, y siguen habiendo los tractos fibrosos. Este paciente, a pesar de que bajó de peso, casi 70 kilos y un poco más, no ha bajado, y no era diabético, este paciente no ha bajado de peso. Este es el diagrama que les quería mostrar, que cuando los pacientes bajan el 3% o más del 3% de su peso, van a mejorar la estiatosis, es decir, el hígado graso, pero no mejora la estiatosis en el 100% de los pacientes, entre el 35% y el 100%. Van a mejorar. Cuando los pacientes bajan más del 5% del peso, mejora la degeneración balonante y la inflamación. No en todos, no en el 100%, hay casos en los que pueden mejorar hasta un 41%. Cuando bajan más del 7%, hay una resolución del NASH al menos entre un 64% a 90%, según los estudios. Y cuando se baja más del 10% del peso, hay una mejoría de la fibrosis hepática. Muy bien. Lo que les quiero decir es que la pérdida de peso juega un rol crucial en la regresión de la fibrosis. Y dependiendo del porcentaje de pérdida de peso inicial de mi paciente, yo voy a tener la posibilidad de la mejoría de la estestiatosis solamente o la mejoría del balonin con la inflamación, la resolución del NASH o inclusive la resolución de la fibrosis hepática. Entonces, métodos de seguimiento a mi paciente. Cuando mi paciente ha perdido peso, yo necesito, puedo utilizar el score del NALF score index o el score del FIF4, cualquiera de los dos. Pero tengo que corroborar ese score en el seguimiento, tengo que corroborar con un método de la estografía que puede ser por fibroscan o cualquiera de las otras. Resonancia magnética es la que tiene el mayor valor, más preciso, digamos. Y cuando yo corroboro eso, yo necesito entonces tomar acciones de qué voy a hacer con mi paciente. Y lo que les quería demostrar con estos dos casos es que, aún cuando, si bien es cierto que la diabetes mellitus tiene mayor riesgo de hacer cirrosis hepática, también ustedes deberían de considerar que hay una variabilidad individual de pacientes, que no todos los pacientes con NASH son iguales y que hemos tenido un segundo caso clínico que no era diabético, pero que hizo cirrosis. Cuando ya la cirrosis está establecida, la regresión de la fibrosis es mucho más difícil. De tal manera que nosotros deberíamos de procurar identificar la fibrosis en nuestros pacientes en estadios más tempranos y animar a nuestros pacientes a que hicieran este ejercicio de perder peso porque es la mejor forma que tenemos hoy por hoy para resolver la fibrosis. Nos mandaron un video por el Blackboard y ahí mencionaban sobre la proglitasona que básicamente no se va a reducir la fibrosis. y la glitasona. Ajá. Sí. ¿Eso sería un método alternativo o en qué caso se usa? A ver, las guías internacionales reconocen que en primer lugar para bajar de peso se necesita dieta y ejercicios. Y dentro de los fármacos se puede utilizar la pioglitasona o la vitamina E. Entonces, la pioglitasona es una droga que se utiliza para la población de los diabéticos. Pero, yo les he traído dos casos clínicos. Un caso clínico que tiene hígado graso con fibrosis y tiene diabetes. Ese paciente podría ser tributario a utilizar pioglitasona y hemos traído el segundo caso clínico que es un paciente que tiene obesidad y no tiene diabetes. Entonces, la pioglitasona está reservada para los pacientes que tienen diabetes. Sin embargo, la pioglitasona tiene un efecto colateral que es la ganancia de peso. Entonces, los pacientes que van en pioglitasona aumentan el peso y preciso lo que nosotros queremos es que bajen de peso. pero tiene sí un efecto en el control de la diabetes y tiene un efecto positivo en la estiatohepatitis. Pero, cuando se deja de dar la pioglitasona, es decir, se deja el medicamento, la actividad necroinflamatoria vuelve a aparecer. Y además, se han observado en los años de uso algunos riesgos de cáncer. En realidad, la pioglitasona, si bien es cierto, está en las guías, por estas consideraciones que les estoy explicando, no es un medicamento que sea, hoy por hoy, una droga muy deseada para el manejo de estos pacientes. Hoy por hoy, la terapia con los agonistas de la GLP-1 es una de las cosas que se vuelve muy atractiva. Hay estudios con liraglutide, hay algunos metanálisis con un poco número de pacientes, pero con respuestas importantes que logran controlar la diabetes, logran mejorar el tema de la obesidad porque ayuda a perder peso y, por otro lado, también se ha visto que hay una mejoría en la regresión de la fibrosis. Yo diría que los agonistas de la GLP-1 son unas drogas alternativas más atractivas hoy en día. Les agradezco haber ingresado y estamos en contacto para cualquier consulta que ustedes necesiten. Muchas gracias. Gracias, doctora.